Hasta esta calle en el barrio Los Calamares llegó hoy el alcalde mayor de la ciudad para felicitar y condecorar a sus habitantes, quienes hace un mes dieron muestra de solidaridad y valentía al rescatar con vida a una familia de vecinos que quedó atrapada en un incendio que se generó por un cortocircuito cuando todos dormían. Era como las 12 y cuarto de la noche, nos estábamos durmiendo cuando sentimos el humo, más bien fue el olor del humo y el niño pidiendo auxilio y la mamá del niño y todo. Cuando abrimos la puerta y se nos llenó los cuartos de humo enseguida y pensamos a pedir auxilio, cuando la comunidad se nos presentó y nos ayudó, nos colaboró con todo. Hoy los héroes de esta comunidad recibieron la visita del alcalde Dionisio Vélez, quien los felicitó por este acto de valentía y colaboración y les entregó a cada uno estas condecoraciones como muestra de su admiración por la osadía de arriesgar su vida para salvar a otros. Estamos aquí demostrando el orgullo de ser el alcalde de la ciudad de Cartagena, de ser el alcalde de estos ciudadanos valientes que demostraron ese civismo, que demostraron ese trabajo en equipo por la comunidad, por el barrio y bueno, salvaron vidas. A veces no se le da la importancia a este tipo de cosas, pero esto es mucho más importante que eventos que a veces los medios de comunicación le dan una relevancia innecesaria. Esto es lo que debemos mostrar para que otros barrios, para que otras comunidades, para que otros ciudadanos aprendan a qué le estamos nosotros encaminando aquí en Cartagena, a mostrar que somos una ciudad de paz, de tranquilidad, de armonía, de trabajo en equipo, de civismo y bueno, por eso estoy aquí, por eso vine personalmente. Los habitantes de este sector agradecieron la visita del alcalde y aseguraron que siempre estarán dispuestos a colaborar y ayudar a sus vecinos. Así esto implique tener que poner en riesgo sus propias vidas.